Buenos días todavía. Compañeros y compañeras de esta Comisión de Inicia, agradezco la presencia de todos y cada uno de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a esta segunda sesión ordinaria de la Comisión de Protección Civil y Bomberos con fundamento y de conformidad de los artículos 42, 43, 51, 52, 53, 53, 53, 58 y 62 y demás relativos aplicables al reglamento interno de las sesiones de Ayuntamiento de Tomarajalisco para lo que les solicito a la Secretaria Técnico, tome lista de asistencia. Buenos días, a todos. Gracias, dirigido. Gracias. Como le solicita, a continuación me permito nombrar lista de asistencia para antes, doy cuenta del oficio S.R.E.O.B.O. 041-2021, en el cual justifica su asistencia el regidor que es de Arosvaldo Mañárez Orozco y nombran como designado al abogado Eduardo Enrique Colín Bernández, regidora vocal maestra Marta Luis Méndez Pondona. Presente. Regidor vocal Francisco Javier Reyes Luis. Presente. Regidor presidente Manuel Ramírez Martínez. Presente. El informo regidor que por el momento se encuentran presentes tres de los integrantes de la Comisión Permanente de Protección Civil y Bomberos. De conformidad con lo establecido en el artículo 51 del reglamento interno de sesiones del Ayuntamiento de Tomarajalisco, se declara córno legal para sesionar y se declara válido los acuerdos y trabajos en la gestión y se realiza siendo las 11.16 horas del día 23 de noviembre del 2021. A continuación me permito someter a la combinación el siguiente orden del día. En cumplimiento al punto número 2 del orden del día procedo a dar lectura de la misma registra de asistencia y verificación del córno legal, lectura y en su caso aprobación del orden del día, lectura y en su caso aprobación de la minuta de la primera sesión ordinaria de la Comisión Edilice de Protección Civil y Bomberos, celebrada el 26 de octubre del año 2018. Presentación del plan de trabajo de la Comisión de Protección Civil y Bomberos. Tenemos como invitada en el quinto punto a la regidora Celia Guadalupe Salón Villagón. Está invitada ella. Tenemos la participación del ordenador, el director del gabinete, la asistencia del gabinete, el director de Protección Civil y Bomberos, el señor Ángel Aracas y el colegio de los servicios federalarios, Horacio Olea Pérez. Son punto 9, asuntos varios y señalamiento del día y ahora para la próxima sesión y clausura de la sesión. En relación al anterior, pregunto a los líderes de esta comisión si tienen algún comentario respecto a lo del día. Si no hay comentario, siento que quien esté por la aprobación de la misma lo manifieste levantando su mano. Gracias. 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 Gracias por el informe de Milagro. Si están por la afirmativa de que sea aprobado del contenido de la misma en lo particular y en lo general, favor de manifestarlo levantando su mano. ¿Qué informa que el punto ha sido aprobado por mayor punto? Pasando al cuarto punto del orden del día, que es la presentación del plan de trabajo de la Comisión Inicia de Protección Civil. El plan de trabajo de la Comisión Inicia de Protección Civil. Pasando al quinto punto del orden del día, que es la participación de la licenciada Celia Serrano. Ah, bueno, en el punto anterior les pregunto a ustedes si aprobamos el orden del día. El plan de trabajo para el ejercicio 2021-2024 de la Comisión Inicia de Protección Civil. Le bajamos su mano derecha, por favor. Yo no quisiera hacer un comentario. Me gustaría analizarlo, checarlo y leerlo. Con más detalles para así emitir una comunicación. Si me permiten nomás un comentario. Bueno, para que sepan que realmente el plan de trabajo se basa en lo que marca el reglamento. O sea, es lo que marca el reglamento, podemos hacer más de lo que el reglamento nos permite. Entonces, viene transcrito tal cual como lo marca el reglamento del gobierno y la ley. Sin problema, ¿eh? Pero adelante. Un comentario, un comentario. Un comentario, un comentario. Ok. Gracias. Y bien, pues entonces vamos a esperar su aprobación. Gracias. Y bien, pues entonces vamos a esperar su aprobación en el plan de trabajo. En el siguiente punto, y me permití, por favor, invitar a la licenciada Celia. La regidora de la Comisión de Hacienda no es una, pues es una comisión bastante fuerte cuando pasan todos los planes y proyectos. Y en ese sentido, regidora incluso de la voz, tenemos en el plan de trabajo dos puntos importantes. La jerarquización de la dirección de protección cintura UV y el equipamiento. El equipamiento de lo que vimos hace rato en la Comisión de Hacienda, de los egresos. El día jueves voy a subir a sesión del Pleno para su dictaminación y la Comisión de Funtos y Liberación. La integración de servicios hospitalarios a la Comisión de Protección Cintura UV. También estamos trabajando ya la jerarquización. ¿Qué es esto? Se están abriendo nuevas bases, se van abriendo otra base de bomberos, ahorita nos va a explicar el director de protección civil. Y se va a requerir más personal. Ya tenemos... No sé si me corriges, Ángel, un poquito antes de 100 elementos ahorita. Pero vamos a pasar a tener 128 elementos y no tenemos un orden jerárquico. Y esto es grave para la institución. Entonces, este orden jerárquico debe de haber comandantes, segundos comandantes, inquilinos de turno y bomberos choferes. Y en ese sentido estamos basando esta invitación porque es una institución que ha crecido mucho, pero no hay un orden. No hay un orden como tal. Hoy eres comandante y mañana menos contigo, mañana ya no eres. Y esto nos ha permitido que la institución no crezca como debe de crecer. Bueno, si ahorita pasamos a la dirección, a la convención de servicios hospitalarios, la otra es el equipamiento, es muy carísimo. Pero ahorita tenemos un problema muy grave también en la dirección de protección civil y bomberos porque el equipo de protección personal que se había adquirido por la pasada administración, no están certificados, pero su costo es mucho, muy elevado, esos son equipos industriales, yo soy comerciante de ese tipo de equipos y esos no pasan de los 11 a 13 mil pesos que puedan costar. Y creo, no me ha llegado la información del tesorero, pero creo que pagaron 29 mil pesos por cada equipo. Entonces, la verdad es que, y no cumplen con las expectativas, estamos... ¿Pero ya los tiene? Ya no, no, los tiene ahorita la Contraloría, dos de ellos los tiene el director de protección civil que les ha hecho las pruebas, aquí nos pone un informe donde realmente no pasan el control de calidad. Yo no voy a llevar a los bomberos a que se quemen por quedar bien y decir no pasó nada, sí pasó. No, sí, y hay que levantar la voz en ese sentido, regidores, compañeros, Celia, sí pasó, o sea, el costo fue muy elevado, de hecho, se entregaron 80, ¿cuántos equipos autónomos se te entregaron? 62, 65 aproximadamente. Que su costo fue muy elevado, Celia, que se pagaron en la pasada, no se puede hacer muchas cosas, pero lo que sí te digo, Celia, es que tampoco pasan las pruebas de calidad. O sea, la verdad es que compraron los equipos sin consultar a los expertos, y cuando consultaron a los expertos, los expertos les dijeron, este es lo que necesitamos, pero les mandaron otra cosa que no era, y entonces el intermitente le pagó ese dinero, pagó. ¿Cuánto costó cada autónomo, Ángel? Como 28, 30 mil pesos al próximo año. O sea, la verdad es... No sabemos si hubo licitación... No, fue aplicación directa. Entonces aquí lo que nosotros estamos... Son equipos que no les sirve como un momento. O sea, y de esos 20 equipos, que es lo que más reciente tenemos, que llegaron ya apenas en ese mes, no pasan los controles de calidad, por lo tanto, ahorita nos hemos opuesto a presentar. Si me permite comentar, es bueno que me sumo a esta preocupación, lógicamente antes que todo está el proteger y salvaguardar la vida y la integridad de cada uno de los elementos que trabajan en el área, antes de que cualquier, por encima de cualquier tema económico o político, está la vida de quienes sirven a los ciudadanos y están trabajando dentro de nuestra administración. Y me preocupa por otro lado también, y qué bueno que se dé esta oportunidad, porque si entonces hay temas susceptibles a cuestionar respecto a la adquisición de estos equipos, pues bueno, se tiene que hacer mediante los causes legales correspondientes, y que se siga de facto la investigación para llegar a las últimas consecuencias, ¿no? Porque primero ponen la vida de ustedes, y en segundo, pues bueno, están haciendo un daño al erario del pueblo, al erario público. Entonces, pedirle, regidor, que si ya tiene también contraloría, algún dictamen o alguna ficha informativa, pues que también no lo hagan de conocimiento a efecto de que, pues la presidenta de la Comisión de Edilicia de Hacienda nos vea en conjunto con el presidente y con los demás regidores que podamos tomar alguna determinación, qué vamos a darle de solución al tema. Porque no nada más es que se dé el seguimiento y sanción correspondiente, sino que puedan ejercer su trabajo, ¿no? Porque no podemos detenernos, sabemos que son tiempos complicados, bueno, cuando hay incendios, todo el tiempo se necesita de la protección civil en los ayuntamientos, en los municipios. Entonces, vean qué seguimiento y solución le vamos a dar para que puedan realizar bien su trabajo. Me sumo, me sumo, en verdad, regidor, directores del área, a hacer llegar las últimas consecuencias contra quien sea necesario y, sobre todo, pues tomar las decisiones adecuadas para que realicen bien su función, ¿verdad? Entonces, es lo que le pediría, regidores, presidente, que pudiéramos dar seguimiento. Y si nos pudieran, a lo mejor, un poquito ampliar más el tema. Sí, de hecho, estamos dando un poco menor para que ustedes, se empaten del tema, sepan de qué estoy hablando. Porque ahorita los diferentes directores que acabé yo de exponer nos darán una breve explicación. Excelente. ¿Y cuál es mi importancia? Sí siento, ¿eh? Me traje a la regidora seria de invitada porque tenemos hasta 16 siempre para ver los egresos. Egresos que ocupamos, destinarlos a áreas tan sensibles como seguridad pública, bombero y servicios hospitales. Porque se ocupan todo el día y todos los días. El presidente municipal me ha externado, hemos estado platicando el tema, está muy preocupado. ¿Cómo se ponen a comprar a sobreprecio? Y de mala calidad de industriales, equipo que no sirve. He estado investigando y la pasada elección, los que estuvieron al cargo de la pasada elección, sí pidieron de cierta manera, ellos pidieron de cierta manera, cierta calidad, pero les dieron otra cosa. Otra cosa. Entonces, pues ella, está la jefa de gestión. Regidor, como información, en el presupuesto de egresos de la administración pasada, pendiente el acuerdo 960, que fue turnado a la comisión de hacienda, en su popa, en la 7, tiene una narración de circunstancias donde se autoriza el comprar 65 trajes contra incendios, contra las más altas normas, ya que se detectaron que los trajes que actualmente están disponibles sobrepasan el tiempo de uso y se encuentran en malas condiciones, lo que ha costado que los elementos de la unidad sufrieran lesiones durante todo este servicio. También se contempló la compra de equipo autónomos de oxígeno y el compresor para su relleno, ya que se tenía que recurrir a proveedores externos para que además de que algunos equipos que actualmente tienen un servicio ya no estaban en condiciones adecuadas para seguirse utilizando. Entonces, el presupuesto de egresos de la administración anterior lo estableció desde este punto de acuerdo, aquí ya viene autorizado la compra de los 65 trajes, de acuerdo a esto fue aprobado por el cabello de la administración pasada, entonces aquí sí existe un tema de supervisión que ya estaba contemplado en este mismo rubro y que lo que se puede hacer en estos momentos a través de la contraloría es anular la compra por no cumplir con las especificaciones propias que aquí mismo lo establece para su cumplimiento, toda vez que en la misma sesión les pusieron a los regidores de la administración pasada que el equipamiento con el que contaba la protección civil no cumplía con las especificaciones propias para su trabajo. Entonces, el tema lo tienen desde aquí, desde el presupuesto de egresos, yo lo estuve revisando en estos días que ya vamos a hacer las comparativas, vámonos a las comparativas que tiene sobre el gasto que ya se autorizó en este año para poder obtener al permiso que viene y completamente anular la compra de lo que se adquirió porque no cumple las especificaciones de alguna manera que la vía legal para poder recuperar este presupuesto que se derogó. Y qué es lo que yo te pido, perdón, qué es lo que yo te pido. Ahorita vas a escuchar al director de protección Silvio Homero lo que necesitamos y que tenemos que apoyar tanto también Cruz Verde, el servicio de los hospitales y seguridad pública, que tenemos que apoyar de cierta manera. Me dio gusto ver, Celia, pero lo que dije que en la oficina vi, que ya tenías ya más o menos el orden de los lazos como más o menos un proyectado, pues tenemos que incluirles el equipamiento y la jerarquización. Tenemos que manejar orden. Y el orden es que ellos puedan también tener jerarquías dentro de los muchachos porque todos son iguales. Nada más tú eres mi compadre, eres mi amigo o eres muy bueno y te pongo. No, ya deben tener un movimiento donde ellos específicamente ya sean comandantes, ya sean seguros de comandantes, primeros oficiales. Y aparte, es lo mismo que estamos pidiendo para las dos instituciones, tanto para bomberos como para los servicios hospitalarios. La policía ya lo tiene, ya tiene ese tipo de orden. Aquí vienen, ahora vámonos a la policía, vienen las cincuenta y tantas patrullas que ya tienen que estar antes de diciembre porque vienen los aguinandos. Ayer, yo lo comentaba, ahorita a uno de mis amigos le pagaron su aguinando y saliendo de su empresa a trabajar temprano, lo agarran, lo suben y lo dejaron sin agua. Y amaneció un puerto vallarta. Entonces, ¿qué tenemos que ocupar para reforzar? Se vea, tú. Vienen las patrullas, estamos viendo cómo se van a sacar, vamos ayudando al presidente municipal, cómo las vamos a sacar, para que también haya vigilancia. Y vienen los seguros, ¿con qué seguros estamos trabajando? ¿Hay seguros actualizados? No hay los seguros de vida de los muchachos, tanto de seguridad pública como de protección civil, como de los paramédicos, que son los que ayer salen en riesgo. Yo he trabajado en las tres instituciones, fui en su momento policía y llegué a ser hasta subdirector de la policía Tlalipaque. He trabajado en bomberos, donde fui el director, y bueno, Horacio me dio la oportunidad en la pasada decisión de ser paramédico. Entonces, es lo que carece cada quien. Y me gustaría, si ustedes me lo permiten, señores regidores, que ellos nos den un bosquejo de lo que ellos pretenden, de lo que ellos requieren, de cuáles son las necesidades apremiantes, y que podamos entonces incluirlas en esta sesión de comisión, para subirlo al pleno. Ángel, ¿nos puedes dar un bosquejo, por favor? Y, posteriormente, Horacio, y Seguridad Pública, por favor. ¿Cuál va a ser el punto ágil o sobre el que van a hablar? Tu equipamiento y la jerarquización. Bueno, en cuestión del equipamiento, el equipo con el que cuenta la Dirección de Protección Civil y Bomberos es caduco, no está bajo norma, no cumple con ninguna especificación mínima requerida para dar protección a un bombero durante el incendio, o cualquier otro tipo de servicio. El 80% del equipo es comprado por los mismos compañeros, me incluyo dentro de ellos, el equipo que yo corto es personal, el Ayuntamiento no me lo adoptó, es un equipo de donación que por ahí se fue acomodando y se vendió. Nosotros lo hemos adquirido con nuestro dinero, nos han dado un equipo de protección personal nuevo, normado y certificado para desempeñar la función de una manera adecuada. Se adquirió cierto equipo en la administración pasada, para lo cual yo al recibirlo lo revisé del PAPA. Por ahí tienen ustedes en su poder un informe técnico donde yo hago alusión a que no cumple con ninguna gestión, en primera, de calidad, la empresa dice estar bajo un ISO, si estuviera bajo un ISO no tendríamos esos problemas de calidad. Después le hice pruebas técnicas, donde no cumple con los requerimientos necesarios de una norma americana, ya que no existe una norma mexicana que rija ese tipo de equipos, que es la NFPA, donde marca ciertas características que deben de complementar a esos equipos para poder estar en condiciones de detectar protección a los bomberos, cosa que tampoco cumple. Entonces, yo en mi muy particular opinión es no entregar a esos equipos, porque se evidenciaría como administración a la hora de otorgar a ese equipo que no cumple con una característica indispensable que es la protección para los elementos. Yo aquí traje tres cotizaciones de equipos de protección personal, el más económico es de una empresa mexicana, se encuentra en el DF, es FEMSA, empresa que acredita y certifica todas las cuestiones de calidad y normatividad para dar protección a los elementos, pero sí se va de 30.000 que costan los equipos a 75.000 que cuesta un equipo de protección personal. Y es lo más barato que pueden encontrar en el mercado, que sí cumpla con los requerimientos indispensables para dar protección al elemento. De ahí nos vamos a otras marcas que son importación hasta los 210.000, 250.000 pesos por elemento. En cuestión del equipo autónomo, pues siempre se ha carecido de ese tipo de equipamiento, pero es indispensable también para la hora de generar una penetración de incendios donde se encuentran víctimas en el lugar, para poder esperar, que son los que ahí mencionan malamente tanques de oxígeno, no es oxígeno, es aire comprimido. Los compraron también, no sé si es sobre precio o por baratos, pero también no cumplen con una norma específica que es la adicional 78 del NFPA también, que es la edición 2018, para los requerimientos mínimos indispensables de protección respiratoria para los elementos y de radiación hacia las partes vitales, en este caso rostro. También traigo otras cotizaciones, pero el equipo más barato de esas características es entre los 120.000, 130.000 pesos hasta los 350.000, 45.000 pesos por elemento. Que es lo mejor, lo más normal en tecnología. Entonces, si se fijan, es una dependencia que el equipamiento es caro, muy caro, pero es muy requerido. Yo no me quiero ver inmerso en que perdamos la vida del bombero por falta de equipo. Hasta ahorita no se ha salido más allá del control de la dirección y la coordinación del gabinete de seguridad, esperando a la buena voluntad por parte de ustedes como regidores y presidentes de la comisión, en que volví a ver las necesidades de bomberos y que es una cuestión de invertir, invertir mucho. Estoy hablando de inversiones a los silantes entre los 15 a 20 millones para lo mínimo indispensable. No estoy diciendo que ocupo equipo especializado. Me falta equipo de buceo, me falta equipo de trabajo vertical. Ya lo vieron hace unas semanas en el rescate que rescatamos una familia completa de la barranca, 10 personas con equipo de trabajo vertical, donde su servidor puso su equipo personal porque no completamos el equipo que tenemos. No tenemos equipo de buceo, está ya fuera de orden y obsoleto, ya no podemos bucear. Tenemos bastantes cuerpos de agua, ríos, presas y demás, donde es muy cordillano atender servicios de personas ahogadas. No estamos en condiciones de atrastrar ese servicio. Las unidades están bastante golpeadas, unidades viejas, falta de mantenimiento por parte de la administración. El pasado ahorita están todas caídas. Recibimos dos pipas, entre comillas, nuevas, nunca funcionaron. Una de ellas está ahorita en reparación por parte de esta administración en acomodo de ejes y demás para poder estar en condiciones de operar el servicio y otra, donde ya afortunadamente por voluntad del coordinador de nosotros y Produría ya se echó a funcionar. Se está trabajando en otra también de la televisión. O sea, mi parque vehicular está totalmente golpeado. Es difícil darle una atención en esas características y en esa situación. Sumado a ello, se tiene el proyecto de la reapertura de la base 2, que sería la central de emergencia sur, donde está ubicada la Cruz Verde de Pajaritos. Ahí hay un espacio donde actualmente se utiliza como jardín y estacionamiento. se va a condicionar para tener ahí la subestación 2 o la central de emergencias norte, para lo cual se solicita y se requiere la construcción del lomo, la construcción de las instalaciones, dormitorio, baños, cocina, sala y aparte la contratación de personal para poder solventar las necesidades de acuerdo a lo proyectado que va a estar en cada base, que es una motobomba y una pipa por base, más lo que hay en central, que es unidades ligeras, unidades de rescate, motobombas y pipas de apoyo. Se requiere mínimo una plantilla de 28 personas para poder dar atención a la zona sur del municipio, que es una de las zonas también más con mayores emergencias de esas características que tenemos. Ahorita con el temporal de estiaje, pues los de basura, maleza, viene lo del temporal vacacional, que es carreteras, principales carreteras del municipio, pues la libre es Potlamejo y el modo periférico que ya se nos sumó a los arroyos roinculares del municipio. Entonces sí estamos un poquito, no un poquito, mucho, muy necesitados en el aspecto de equipamiento a nivel general, no más específico a nivel general. Por la cuestión de lo que hace referencia el ejido presidente de la comisión, Manuel, en cuestión de jerarquización, nunca se ha dado una jerarquización. Yo, aquí como director en cierto tiempo, y yo gano igual que un bombero rato. Y ahorita, de hecho, un bombero gana más que mi subdirector en cuestión salarial, por las cuestiones de sindicatos y demás. Un bombero oscila entre los 6.200, 6.400 pesos en salario base, pero con canonjías y demás, pues por 15 años andan llevando 7.500 o un poquito menos. Y el comandante con descueltos y demás, pues gana 6.800 parejo. Entonces ahorita un bombero rato gana más que un subdirector. Y tengo tres de acuerdo a la área. Pero los comandantes ganan igual que un bombero, el comandante segundo gana igual que un bombero, el primer oficial gana igual que un bombero y el chofer gana igual que un bombero, igual que el paramédico gana igual que un bombero. Pero el grado de responsabilidad es diferente. El comandante es el encargado de la Guardia, que también tiene que dar soluciones y respuestas en caso de una emergencia, quien debe coordinar de acuerdo a los sistemas que nosotros manejamos. Y el bombero sin ninguna responsabilidad, más que hacer su trabajo, pues gana exactamente lo mismo que un comandante. Y eso a nivel general. Entonces la plantilla está creciendo, qué bueno, ojalá yo apelo que también esa plantilla, yo entiendo que no hacer los supernumerarios, hacer los personal de base, pues sí eroga más al ayuntamiento, pero al final del día eso le retribuye a qué, a que van a tener un cuerpo de bomberos no robusto, pero lo necesario al final de la administración para que siga teniendo las emergencias. ¿Qué pasa? Se va a la administración, se corren a los supernumerarios, pero mientras tanto toda la inversión de capacitación, equipamiento y demás que hizo el municipio, pues se va a ir con ellos. Y vamos a volver a un círculo vicioso, en volver a reconcretar, volver a capacitar, pasar periodos de operación que ya necesitamos tener. ¿Por qué? Porque hay volver a capacitarlos, volverles a otorgar el equipo, volverles a otorgar los límites. Entonces yo digo, supernumerarios donde no afecten, pero bases como bomberos, seguridad pública, protección civil, es que hay una continuidad, continuidad de proyectos, como en otros municipios. Zapopan, ¿por qué crece? Porque ellos no se fijan, no ven a tres años, ellos ven al futuro, pero ¿por qué? Por la ciudadanía, Guadalajara igual. Guadalajara tiene una plantilla de 560 bomberos, Zapopan 420, Tlaquepaque 217. ¿Y aquí? Tlaquemurco tiene una plantilla de 138 aproximadamente, y Tlaquemurco tiene una plantilla de 100, pero incluyendo administrativos y operativos, operativos tienen una plantilla de 78 bomberos, turnos de 17, 18 personas, pero sumen vacaciones incapacitadas, fratistas y demás. A veces quedan 6, 7 bomberos por turno, para una población de más de 600 mil habitantes. Gracias, Ángel. Yo creo que nos llevamos, nos estamos llevando de protección civil, ya una radiografía completa. Por ahí, este regidor... ¿Se va a presentar en algún sentido? Sí. ¿Se va a presentar en algún sentido? ¿Se va a presentar en algún sentido? ¿Se va a presentar en algún sentido? Y tratarlo en la comisión. ¿La comisión de hacienda? En la comisión de hacienda, en los próximos días tendremos mesas de trabajo con todos los regidores, ya ahorita lo comentamos, lo vamos a comentar en la sesión que hay, el próximo que vamos a tener, que se va a turnar el tema del presupuesto de ingresos. Estamos invitando a todos los regidores, aunque sean parte de la comisión, con vos, no con cuatro, pero con vos, para que puedan externar todas estas necesidades que tienen y hacer los desplazamientos para la comisión, para que entonces prioricemos en los temas de... en ese tipo de temas de seguridad, de protección, que son demasiado necesarias para nuestro municipio, porque obviamente tenemos que priorizar en la situación de seguridad y de vida. Eso va a guardar los videos. Ahora, el presidente municipal ha tenido la disposición... Claro, eso es. Por ahí elegieron, pues tú eres la que... ¿Has visto ese tema de lo que viene tanto para seguridad pública como para protección civil en estos próximos días? Así es, se está trabajando sobre esos temas. El presidente ha comentado la sensibilización de que se puedan abarcar puntos estratégicos para cubrir las necesidades en todo el municipio. Creo que ese tema ya lo tienen platicado con ustedes. De establecer CEMPOS, donde se den los servicios, está la adquisición de dos vehículos más y equipamiento para protección civil, que son de los que vienen en las unidades. Ese tema ya de manera muy directa lo va a tratar con el coordinador y con el dirigidor de la comisión para que se los haga de su conocimiento. En la cuestión del equipamiento, como les comentaba, ya lo realizamos, también es trabajar cómo poder adquirir el equipamiento para protección civil, porque como justamente lo dice el director, este, que no podemos esperarnos a que se resuelva una situación legal, sino que se debe de equipar porque eso es de prioridad y de emergencia. Ese tema también tendríamos que tratarlo en la comisión y darle seguimiento y rapidez para que eso se resuelva. ¿Sí? Bien. Bien. Pero sí, antes de que nosotros podamos valorar este tema, pues es necesario que llegue el proyecto por escrito para poder dar la justificación a los integrantes de la comisión por qué tendremos que atender a los rubros. Yo platicaba con el tesorero hace unos días y se los comentó hace rato en la comisión que de acuerdo a la ley de disciplina financiera no nos podemos rebasar al 3% del gasto que nos corresponde del último gasto que realizamos. Entonces, si bien es cierto en ciertas áreas como usted lo comentó no se puede rebasar ese porcentaje pero hay áreas que sí requieren que se modifique la asignación por las cuestiones de emergencia y atención al público y por atención a la seguridad de la vida. Entonces, de esa manera podemos abordarlo para que camine el tema. Mi comentario me encaminaba por ejemplo perdón seguridad pública invierte alrededor de 50 o 70 mil pesos por elemento para tener una acreditación ¿es con actualización? Sí, sí, sí. Una vez teniendo la acreditación el policía puede ir a Guadalajara a Traquepaque, Zapopan, a Traquepaque, donde quiera porque ya tiene una acreditación pero si vemos si se va por la cuestión salarial pues Zapopan es el que me propaga y ya tengo una acreditación no hay nada que me ligue a la dependencia penalal le brinco. Entonces, ahí está la cuestión a la que yo hago referencia si ustedes me dejan a todo el personal como supernumerario ya tuvimos una cuestión ahí que querían cambiar el sinombramiento a los bomberos de base porque fueron ilegales bueno, yo sé que hay maneras de acudar los procedimientos pero si pasa eso ¿qué va a pasar a un supernumerario que no le dan una certeza laboral no hay pensiones no hay X, Y, Z y Zapopan se lo ofrecen desde el primer día y él ya va acreditado Zapopan ya no te gasto aquí dinero al contrario me ahorro dinero en certificarte a ti y tengo un elemento acreditado y confiable entonces, ¿qué va a pasar? si lo hacen de esa misma manera pues, a la vuelta del día en menos de un año si ya acreditamos a los bomberos o los capacitamos porque la pensión es cara van a meter a ver otro municipio porque le dan mayor certeza laboral y mejores prestaciones pues le van a vincar y vamos a seguir con el círculo vicioso falta de personal capacitado y calificado para atender emergencias lo platiqué yo con Protección Civil del Estado junto con mi coordinador para ver la manera de tener unidades acreditadas bajo estándares internacionales como son OTA OTA-LAC y USA a niveles de la ONU y me dice que si me dan la capacitación siempre y cuando nosotros tengamos el equipo es un equipo muy caro primero hay que tener el equipo luego funcionar la acreditación pero que no me la van a dar si no hay una carta compromiso por parte del municipio y por parte del elemento que va a poder participar y formar parte de esa célula respecto de que no puede salirse de la atendencia porque ¿qué va a pasar? tenemos dos células que nos vayan a Guadalajara y en un mismo día nos contratan porque están ávidos de personas con capacidad yo quiero ver la manera de coordinarme con usted de Recursos Humanos y demás en sí robustecer en cuestión del personal a la dirección de protección de los enfermos pero que se quede un antecedente de que no se puedan ir ¿por qué? porque vamos a volver a un mínimo círculo vicioso ¿cómo lo podemos lograr? pues ustedes otorgando la manera de que a esas dependencias los beneficios de su estabilidad laboral y prestaciones que deben de llevar para que no estén buscando en otro municipio y que el municipio crezca en cuestión de personas cualificadas, incalificadas que ostenten las competencias necesarias para otorgar un servicio a la población de calidad y de manera eficiente y eficaz, si no tenemos eso en mente pues así le inviertan en el proyecto de egresos venideros millones y millones de pesos si no damos esa certeza a ese personal pues va a ser un cuento de nunca acabar con ustedes a invertir y a perder el dinero porque se van a ir a requerir la dependencia regidora gracias Lidia que los servidores públicos estén invirtiendo de su propio presupuesto para desempeñar el cargo por el cual fueron contratados por un agotamiento por el otro lado conforme a lo que usted estaba diciendo director yo creo que si sería importante que nos pudieran hacer llegar y también a la regidora presenta la Comisión de Hacienda mencionó varias empresas que entregan equipamiento de calidad que no sea una que pudieran sugerir tres para que pudiera para que pudiera parte de la comisión hacer la investigación correspondiente me dio la tarea de traer tres cotizaciones de la que más nos conviene por cuestión de costos que es esta 74 mil pesos es el más barato pero es americano no es mexicano es americano y tiene todas las orientaciones tal vez así que Zapopan le acaba de comprar y Tlaquepaque acaba de otorgar 120 equipos de estos esta otra marca es americana que ya es 111 mil pesos se va y es de las básicas de las baratas y esta es una marca también americana de ricochetes de importación vale 123 mil pesos en el ¿dónde es la mexicana? la mexicana cumple y yo si quieren se las dejo contar con quien se la carpe ¿me permiten podemos sacar las compras con las compras de interés? este ¿eh? sí entonces bueno por esta parte si agradecemos y que cuando vamos a la mesa de trabajo con la comisión de Hacienda pues poder sugerir sobre todo con base en requerimientos técnicos y no base en ocurrencias de respiración autónoma en base de ocurrencias a los que no sabemos mucho de cuestiones técnicas ¿verdad? yo para culminar mi intervención si me gustaría por favor que cuando hicieran si van a hacer licitación si no van a hacer licitación si van a adjudicación directa nos invitaran nosotros yo en lo particular como conocedor del área de protección civil no soy este improvisado tengo 22 años ya en estos ministerios soy ingeniero industrial conozco de calidad conozco de certificación nos invitaron a ver los productos previos a la compra porque yo puedo traer un producto muy caro pero a lo mejor me cumple y puedo traer un producto muy grato y a lo mejor es el que mejor cumple con mis necesidades para seleccionar el más adecuado y el que de veras nos va a dar la protección necesaria como ya dijo la regidora estamos obligados a otorgar el equipamiento para el desempeño de la función pero no lo hemos hecho viene la creación de la otra base si me van a contratar bien de hecho pensamos cómo los voy a equipar cómo los voy a poner operar si no me acuerdo con el equipo o sea vienen las unidades viene el personal viene la construcción bien es un paso grande y el equipo yo ahorita me requiero para tener incluyendo la base la base 2 2 de Santa Paula base 3 y la central ya equipada como vienen las motobombas como tengo lo de las pipas permitado como me están reparando las unidades estoy bastante agradecido con esa función pero yo quiero 1.115 equipos de protección personal con su permiso ya escuchando sus necesidades que son muchas yo creo que una parte fundamental importante es la cuestión laboral la certeza laboral porque que te ganas para equipar a la gente si no tienen buenos amigos de la morocación se está yendo se van yo creo que hay que empezar con la cuestión laboral tener una certeza laboral si tengas tu base el personal que tú quieras para poderlos separar que ganas tener equipos y equipos y millones de pesos si no hay que los operes ya soy otro de acuerdo regidores lamentablemente es que de hecho a través de las administraciones tras administraciones tras administraciones no se ha vuelto a ver la necesidad de tener un cuerpo de bomberos como en otros municipios así es aplaudo el hecho de que estén preocupados por esa tan sensible dependencia no más la mía sino los servicios prehospitalarios en la República que son básicamente ejes reactores yo creo de todas las administraciones y es lo que más necesita la gente pero debe de ir una cosa encaminada a la otra si vamos a crear primero hay que hacer proyectos de base presupuestos que se va a requerir invertir para poder una atención general y adecuada a la ciudadanía es una prioridad entonces yo apelo a que lo tomen en cuenta yo los invito a que vayan y identifiquen instalaciones para que vean las necesidades generales que tenemos esto es una aseguranza de un porcentaje en referencia al equipamiento y necesidades pero son muchísimas son muchísimas simplemente ya tengo que retirarme porque la gente estamos en contacto fuente con todo el apoyo y mis compañeras que están en la misma situación para ir viendo esta situación que es muy necesaria y que tarda tiempo pero haciendo voluntad somos un porcentaje gracias gracias me retiro es que a las felicidades bueno agradezco esta parte que ya tengamos las palabras que pudiéramos sugerir a la comisión por otro lado también me siento muy tranquila porque creo que el presidente municipal ha tomado buenas determinaciones respecto a quienes encabezan las áreas eso no queda la menor duda cede la capacidad de la experiencia bueno y que puedo decir que del mismo presidente de la comisión de edilicia que conoce también de cuestiones técnicas hace un momento le decía pues nosotros no lo sabemos y no queremos tomar decisiones por ocurrencias y sería importante que aparte que los regidores estuviéramos presentes pues claro que ustedes como directores pudieran acompañarnos en este proceso en la toma de decisiones por otra parte sin mencionar yo no sé qué pasa en determinadas áreas pero yo creo que más bien sí creo que no hay o no sé si exista un manual de puestos y perfiles dentro de las áreas técnicas entonces yo creo que sería fundamental que primero organizáramos el área conforme los requerimientos de la misma y pudiéramos organizar pues ahora sí con el organigrama hacer un manual de procedimientos hacer un manual de puestos y perfiles para ver cuáles son también los requerimientos estoy acuerdo con lo que comentaba mi compañero regidor Javier si no sabemos qué requerimos primero de personal estamos estamos ahora sí a ciegas de ver o solamente tomar decisiones con base a un personal que ahorita tenemos y aún así creo que tampoco ha sido pues a lo mejor por costumbre que no se tiene que hacer ley la forma de contratar al personal ha sido pues a ciegas por necesidades por cuestiones políticas desafortunadamente por prevenas y pagos de campaña y creo que en las áreas técnicas no debe de ser así y por lo que propongo entonces en esta parte también que a través de recursos humanos pudiéramos generar ya la profesionalización en específico de cada una de las áreas que son muy técnicas es una gran responsabilidad los que están desempeñándose en los mismos o sea no puedes contratar a alguien que a lo mejor tenga un mínimo de experiencia que no pase así como les piden en los exámenes de control y confianza que les hagan un examen técnico o de su técnica en donde se genere hasta una mesa de autorización para que pudiera desempeñarse en ese puesto que pase a través de la propia comisión de edilicia o si no vemos una se conforme una comisión técnica para definir y decidir quienes puedan participar en esas áreas y con base en eso entonces generar la planilla generar un manual de puestos y perfiles y generar un manual de procedimientos que realmente todas las administraciones debe de ser así y en todas las áreas que existen servidores públicos por ley debe de haber un manual de procedimientos un manual de puestos y perfiles y no lo tenemos y desde ahí pues estamos también mal entonces lo dejo sobre la mesa para que también pudiera ser evaluado con las áreas correspondientes si estoy de acuerdo con eso yo tengo ahorita una una comisión donde si se toca este lo voy a tener que retirar para poder integrar de este lado pero este me sumo a lo que manifiesta la regidora Marta creo que este hay que darle un orden a todo esto para poder avanzar efectivamente revisamos la plantilla laboral que se acaba de probar y viene bombero uno, dos, tres, cuatro no entendemos cuál es la jerarquía nada más vienen los bomberos separados y no hay una jerarquía y si no hay una jerarquía no hay un control de mando y ese control de mando pues también genera conflictos operativamente en el campo de trabajo se los digo en experiencia fui militar fui sargento del ejército y conozco qué es la jerarquía y cómo se tiene que respetar en ese sentido me sumo a esa petición porque definitivamente tiene que existir un control de mando para poder transitar en la cuestión del equipamiento y la forma en que se recibió y el personal que recibió con la anterioridad ahí hay que generar las responsabilidades a quienes correspondan porque si bien es cierto se recibió y en esta administración se está entregando desde el momento en que se recibió el equipo debieron de haberse levantado las constancias necesarias porque estaba poniéndose en peligro la vida de los servidores públicos que desempeñan esa función entonces creo que ahí sí es necesario permíteme y no me termino si es necesario que independientemente de las acciones legales que se tomen si existe alguna responsabilidad de quien estuvo al frente para que para que se no únicamente se dé vista al control por la situación de responsabilidad administrativa sino hasta la responsabilidad penal porque es un riesgo latente de la vida del servidor público y de las personas a las que se le está prestando el servicio y como último en relación al equipamiento y lo que nos está presentando esto pues igual lo vamos a subir a la mesa de trabajo que yo considero que aquí tendría que hacerse no con su servidora únicamente porque no soy la única que integra la comisión de hacienda sino todos los que formamos parte y que lo podremos trabajar como una mesa conjunta porque la decisión no la tomo yo la tomamos en conjunto y eso sí tendría que estar involucrado todos los demás legisladores del tema que si lo vamos a hacer de esa manera transitemos de forma transparente porque no quisiera que los demás compañeros piensen que yo traigo la chiquera en la bolsa y yo estoy tomando las decisiones porque no es así las decisiones las tomamos en conjunto las valoramos y en base a eso de manera colegiada las aprobamos y decidimos para que nos puedan invitar de esta manera y la profesionalización del personal si bien es cierto que sí se tiene que basificar el personal si no generamos una carta de compromiso con el personal al que se está capacitando no nada más le pasa a seguridad pública le pasó a ciencias forenses certificaron personal con capacitaciones profesionales extranjeras y una vez adquirieron su constancia luego los extranjeros los contrataron y en México los capacitamos y costaron millones de pesos a la dependencia para la profesionalización entonces lo mismo sucede aquí si no generamos cartas compromiso o compromisos a quien se está capacitando eso nos puede estar ocurriendo así le demos la base porque si las prestaciones que le ofrecen en otro municipio son mejores se van a ir entonces eso si hay que hay que sugerencia hay que trabajarlo de esa manera y pues nada más sería tal cuanto y pues gracias como comentario para eso ya se dio fe de las características de ese informe controlí ya se haciéndolo propio para ver en que culmine esa investigación por parte de esos equipos para ver si lo pueden hacer la devolución si ya lo tienen ya lo tienen buenas tardes servidor de la jefatura operativa hospitalaria pues iniciando con el tema referente a lo que es los servicios prehospitalarios ambulancias y bases nosotros al inicio de esta administración recibimos un equipo como comentaba el electorante bastante deteriorado bastante golpeado lo que fue de la administración pasada ya que no se les daba un mantenimiento y un servicio básico elemental lo que son preventivos mucho menos correctivos ya iniciamos esta administración con una sola ambulancia el parque vehicular de nosotros es de 10 ambulancias por día ahorita tenemos 4 de turno 4 de turno y una unidad motorizada 2 en base central y una en base sur y otra en base norte y en la motocicleta también hay en la base norte pues aquí lo que lo que a nosotros respecta pues si estamos carentes también de equipamiento equipamiento de equipo electromédico existen 3 este 3 tipo de de unidades 3 tipos de 4 4 4 tipos de unidades médicas lo que es la unidad de traslados que es ahora si les voy a comentar un poco es la unidad que tienen los los debils digamos un cajón en donde va en donde viaja la camilla solamente y el paciente existe la unidad de urgencias básicas urgencias básicas que es la que ahorita reúne por por norma las unidades que tenemos urgencias básicas de ahí sigue las unidades de emergencias avanzadas y de ahí las de terapia intensiva terapia intensiva obviamente pues no podemos nosotros llegar a ese grado porque ocuparíamos un médico a bordo y ocuparíamos todo el equipo electromédico pero si podemos aspirar a lo que son unidades de emergencias avanzadas que las emergencias que se nos suscitan en el municipio no son básicas son avanzadas pero con el equipamiento que tenemos nos podemos nosotros otorgar una atención de más calidad solamente lo que es la atención básica el soporte vital básico del paciente trasladable pero si se puede hacer más por las emergencias por el paciente ya sea por accidente o por enfermedad repentina o por enfermedad de gravedad y pues ahora si que para complementar esas unidades pues si se ocuparía equipo electromédico yo las veces que tengo como ángel también ya somos veteranos en este puesto tengo 20 años también en la coordinación de paramédicos y este al solicitar equipamiento pues lo único que se nos ha otorgado son tablas y joyarines pero no un equipo electromédico necesario lo que son aspiradores laminoscopios monitores desfibriladores bombas de infusión para poder darle una atención de más calidad y preservarle la vitalidad al paciente ahora si que también unidades de emergencia el regidor en Acra lo vivió lo vivió ahí en servicios médicos que eran unidades que se quedaban en el camino al querer atender una emergencia por falta de un mantenimiento o por falta de unidades ahora si que de modelos más recientes y de calidad también porque obviamente hay unidades que nos dotó el gobierno del estado pero eran unidades que no cumplían con la norma era un cajón de pan bimbo y ya era ambulancia entonces se ocupa de otro tipo de vehículos y más por el terreno que tenemos una ambulancia si mal no recuerdo en Estados Unidos dura tres años de vida aquí tenemos modelos 2010 ya son diez años de eso que son y las que son de reciente modelo pues eso es aproximadamente un cajón adaptado entonces si se requiere de un buen vehículo para poder llegar y más parque vehicular añadimos también lo que es el personal por norma es una ambulancia por cada 25 mil habitantes pues no cumplimos necesitaríamos tener más de 25 o 30 ambulancias para poder cumplir por norma tenemos ahorita cuatro que tratamos ahora sí de optimizar el recurso y de darle el mejor uso agradecidos también con la coordinación del gabinete de seguridad y del presidente que han estado muy insistentes en que atendamos todos los servicios y que también nos han dotado pues de ahora sí un mejor mantenimiento de las unidades y preocupados también porque se abran tres bases y que en un momento creo que van a abrir la cuarta base ya por salón pero también estamos en el mismo tema junto con la dirección de protección civil el tema que comenta la regidora acerca de los puestos y perfiles también acá nosotros un paramédico para tener su contrato o su base pues muchos han comentado ahí yo estudio para ser paramédico y ahí le paro pero dice estudio el ejemplo el curso ACLS que es muy caro y que es el que se encarga de cardiología dice ¿para qué lo hago si gano lo mismo? ¿verdad? y si no aspiro a otra cosa si no aspiro a ser encargado de turno tengo yo encargados de turno tengo también comandantes de diferentes áreas que también en su momento pues me gustaría la jerarquización para que ellos ahora sí que ellos resuelven todo al día ¿verdad? yo estoy al pendiente también de que eso se lleve a cabo y de poner personal que tenga la experiencia ¿verdad? también ponemos un personal que por compadralgo o por amistad lo voy a poner ahí cuando no me va a dar resultados cosa que también este aquí comandante regidor Nájera también lo vivió ahí con nosotros y pues la base la base sur también este va va a necesitar de personal va a necesitar de vehículos este ¿cuántas personas requieres para abrir la base sur alrededor de ocho personas ocho elementos para poder operar esa unidad? ya ahorita tenemos cubierto lo que es base central con dos unidades y la base norte con una ambulancia fija ya las 24 horas y una unidad autorizada cabe hacer mención que los paraméricos están ganando 4.515 ¿libres? no es nada ¿libres o bueno? si están ganando 4.500 el sueldo es es que existen dos lo que es el de base y el supernumerario el supernumerario está ganando 4.999 menos impuestos creo que le quedan 4.500 y con más carga laboral ellos supernumerario lo que es el personal de base si tiene un poquito mejor sueldo lo que son alrededor de 5.900 pesos menos impuestos le tienen alrededor de 5.100 si me permite igual os voy a ver cómo podemos asignar los recursos necesarios ahora si las políticas públicas las necesidades son insumerables y los recursos son limitados pero si quisiera mencionar con la experiencia de su servidora que he tenido también en otras administraciones como regidora me pongo a la disposición de estar pensando la forma y como Presidenta de la Comisión de Elisa comentó antes en actriz y desarrollo económico tenemos que ver con el tema de ciudades hermanas y algo que pudimos lograr en la ciudad de Guadalajara fue la donación de ambulancias y de aparatos técnicos que se necesitaban en las áreas entonces voy a dar un probado en esta administración con quienes tenemos convenio o con quienes hemos firmado acuerdos de ciudades hermanas y empezar a trabajar la verdad con quienes hemos extraído fue con los Estados Unidos con Europa que nos bajaron recursos en ambulancias hasta puentes nos donaron y creo que nada más ver las cuestiones detrás dados con quienes se tengan que ver relaciones del interior no sé con quien tenga que verse porque no me metí yo mucho el tema más era representación política que hacíamos como ayuntamientos pero pues que se hacían los enlaces y ya las demás áreas hacían las cuestiones técnicas pero me reitero que me voy a dar la tarea de que lo que nos entregan de hecho sea de paso sirvió o sea no es algo que les haya sobrado que ya sea basura en Estados Unidos y en Europa son muy muy estrictos en que las no se cumplan los aparatos y el personal por las normas técnicas necesarias entonces pues si en algo podemos también colocar o creer en eso que se pueda tenemos hasta el 16 de diciembre para por eso los quise traer a estas áreas para ver lo de la jerarquización que se tiene que hacer digo y en este caso pues aumentar un poquito el sueldo porque 4.500 pesos libres es nada es nada la verdad es nada y pues echar a andar dentro de la comisión de hacienda que tu servidor es vocal echar a andar lo que viene siendo ya que es la jerarquización vaya y que en este ejercicio que vamos a hacer de trabajo la siguiente semana porque tiene que estar aprobado antes del 16 de diciembre venga la jerarquización y ver un poquito el aumento de sueldo para para este 2022 en agosto del 2022 nos toca hacer el presupuesto probablemente entonces ver de dónde vamos a sacar el dinero para poder proyectar ahora sí un aumento normal ustedes tienen sindicalizados en sus áreas ¿verdad? sí sí y ahí este ¿cómo se haría? sería trabajar bajo esos dos ejes decir este yo creo que y lo he platicado con el presidente he visto su disposición le he platicado de que en las áreas de bomberos y Cruz Verde no puede haber supernumerados no me permite el regidor y contestando lo que dice regidora ¿cuál es la cuestión con los de base? como reciben ciertas prestaciones por cumplimiento de la puntualidad que el apoyo del transporte así eso es lo que conlleva la diferencia al sueldo del supernumerario y de acuerdo con lo que dice el director y también aquí con Horacio que es el encargado de servicios presupuestarios pues ellos a llevarse ese extra y siendo que los supernumerarios trabajan más y llevándose ese extra los de base pues ya los supernumerarios no les dan certeza entonces ahí sería el problema porque al momento de homologar pues también te va a hacer batería en una homologación pero por ende razones de lo que decía el personal todavía va a decir más que incluso los supernumerarios que aunque se les homologó tenemos que basificar en estas dos áreas tenemos que sacar poquito del dinero que tenemos destinado a una otra cosa pero las vacilaciones tienen que ser con transparencia con orden con convocatoria con una supervisión técnica y que cumplan y que cumplan claro claro y es personal que yo tengo de más de 6 años de supernumerario y ellos ya por y como lo comentaban hace rato incluso a esos que en sus momentos se les puede atorlar una base comprometemos sacarse en el municipio si existe una forma de dar la base con el derro da tanta compromiso así es entonces aquí lo que tenemos es hasta el 16 de diciembre para poder aprobar este tipo de situaciones entonces pues tenemos que darle ya no puede esperar vamos a ver la forma de la garantización de protección civil y de servicios hospitalarios mañana el jueves subo al pleno ya la aprobación para que sea la comisión de protección civil bomberos y servicios hospitalarios se va a ir a la de puntos condiciones y redacción para que ésta lo pruebe y ya se salga así la comisión lo que sí es viene la generación el equipamiento pues es muy caro el de bomberos tenemos que ahora sí enfrentarnos un poquito ahí para poder equiparlos porque le van a abrir una nueva base de bomberos pero cómo van a equiparlos entonces son dos temas muy importantes que no hemos soltado y que a mí se me complicaría un poquito más la pacífica la pero la garantización de bomberos pues porque también tenemos bomberos muy políticos ahí y se los he pedido la ayuda del Estado pero ya lo platicaré con la comisión lo platicaré con el presidente para ver cómo sacamos esa comunicatoria para que sea de forma legal transparente y que sea de una forma eficaz lo que no me preocupa mucho es acá los servicios porque realmente los encargados que tienen servicios culturales cumplen el 100% entonces no me preocupa mucho director buenos días mi nombre es Arturo Fernández Ramírez director de evaluación de evaluación y seguimiento de la programación del gabinete tengo representaciones del licenciado Miguel Magaña el presidente bueno miren en cuestión de dependencia agrupada pues son las tres que están aquí ya pusieron ellos por parte de seguridad como pues se ha sabido dentro de la organización estratégica que se ha implementado en esta administración fue la creación de en primer lugar de 8 centros y aparte de los 8 centros se distribuyó todo el municipio en 50 cuadrantes y de ahí surge pues la necesidad de las se están soltando se requieren pues 54 patrullas o sea una para cada cuadrante más los agrupamientos que también están en áreas específicas eso fue para tener una pues proximidad social y un minimizar los tiempos de reacción o sea que en cada cuadrante exista una cuando menos una patrulla son como los requerimientos que apremian más para poder fortalecer la seguridad en el municipio que sabemos pues tonalada por ciertos oficiales es el más inseguro de Jalisco y a nivel nacional es de los principales en materia de seguridad como el sexto a nivel nacional así es entonces eso en cuanto a vamos a decir de las patrullas otras necesidades también son los elementos operativos actualmente hay una plantilla de alrededor de 720 elementos operativos perdón director tenemos comisionados ahí porque llegó un momento en las pasadas administraciones que cobran como policías pero van a llevar el jardín que cobran como policías y están yo les he dicho si tienes un armamento de policía ser policía entonces lo que hemos tratado en esta misión de disminuir tantas comisiones de seguridad pública y también de protección civil porque también he visto ya varios comisionados que en su momento le voy a hacer la invitación al presidente municipal para que todos los comisionados que porten y que ganen como bomberos que tienen que estar bomberos así es simple es verdad oigan y las personas que tienen alguna incapacidad física o que están enfermos no tienen no tienen no tienen no tienen bomberos sindicatos pero ¿a qué se refiere la policía? no porque es que no recuerdo quién me lo dijo pero que había un policía asignado en un área pero que estaba enfermo de sus situaciones o algo que tenía y que no estaba desempeñado para desempeñar bien su puesto entonces yo creo que sería importante a lo mejor que pudiéramos revisar y ver convenciones que se vayan jubilando que se vayan pensionando se vayan yendo director entonces eso en cuanto a las patrullas y bueno el personal les comentaba que hay actualmente alrededor de 720 elementos operativos es igual deficiente los estándares internacionales marcan de 1.8 policías por cada mil habitantes tomando en consideración la población de aquí de Tonalara nosotros deberíamos tener alrededor de 1025 elementos policías entonces sabemos pues como dicen las deficiencias del supuesto hay alrededor de 720 actualmente entonces si tenemos pues una proyección que de alguna manera en el 2022 se pueda crecer más o menos algunos 60 60 elementos para poder ir abriendo un poco la inseguridad eso por un lado por otro lado en el mismo personal de acuerdo al sistema nacional de seguridad pública debe estar lo que se llama pues la profesionalización deben estar certificados alrededor del 40% de esta plantilla de elementos educativos no están carecen de la certificación que es el certificado de 720 imagínate son alrededor de 300 el plazo para lograr la certificación era originalmente en marzo del 2021 se amplió a un año más que es en marzo del 2022 entonces si no hay otra una prórroga tenemos que tener todos los policías certificados y no tendríamos que separar los resultados por disposición legal cada como hace un momento lo mencionó el director de protección señor Ángel más o menos cada los exámenes de control de confianza los de habilidades todo lo que implica pues la certificación de un policía al municipio le cuesta más de 50 mil pesos entonces si lo multiplicamos por los 300 más o menos son muy bien y eso es insisto obligatorio tener una policía certificada todos los que seguirían la seguridad pública pueden hacerlo el mismo que se certifican y poder seguir a otro municipio sí sí así es pero una pregunta ¿hay un recurso federal que hace que más o menos estemos robados en salarios en los principios hay un bono hay un bono por parte del gobierno del gobierno del estado ¿y federal no hay? no es del gobierno del estado el que no se roba las llaves pues hay un salario ¿cuánto ganó un policía? bueno un policía de línea más o menos salario es como alrededor de cerca de 13 mil pesos mensuales o sea menos los impuestos menos los impuestos y ya su bono de acuerdo puede saber que tenga alrededor de 5 mil pesos cada mes y el problema es que es que si nos vamos a sacar esos jueces es que no los vamos a sacar que tenemos que de alguna manera proteger el régimen con el simple hecho de que haya sido policía ya no te dan trabajo en ningún lado más que de varias de las primeras entonces ¿qué es lo que tenemos que hacer? o hacer otra prórroga por parte de todas las o entrarle con la lana y le escapar pero ¿cómo voy a sujetar al elemento? con esa salada porque ahorita todo se basa al gobernador que les da 5 mil pesos pero el día que se ve el gobernador ya va a pasar entonces debemos de ir por el proyecto de esta situación en donde ya sea que el próximo gobernador que entre se someta y diga bueno si les iba a dar apoyo pues no podemos estar haciendo esos apoyos también tenemos que ir ajustando el salario a los policías entonces bueno esa es la parte de la certificación que si insisto es obligatoria está para la prórroga esta marzo del 2022 donde tendríamos que tener a todos los policías ya certificados con su CUP que es la certificada único policial y bueno como consecuencia de ello también pues hay deficiencia en armamentos en chalecos balísticos municiones todo eso que también pues es una buena inversión que se requiere entonces en términos generales esas serían como las necesidades prioritarias de materia de seguridad para poder de buena manera dividir los índices de inseguridad del municipio entonces nos comprometemos nos vamos a tener el compromiso de la jerarquización de estas dos áreas y el equipamiento también de la república queremos hasta los 6 para meterlo en la comisión de 100 y se va al pleno entonces yo lo he gestionado ya como los regidores están dispuestos a apoyarme incluso en el pleno que se lleve a cabo la jerarquización de ambas direcciones la coordinación y la dirección de protección civil el equipamiento que requiere protección civil ver que vamos a hacer buenos equipos industriales si ya no nos regrese el dinero cómo lo vamos a exigir cómo vamos a exigir el cambio de los equipos etcétera 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 pero lo que sí también veo es que es un tema que le he planteado el presidente municipal y está la mejor de su posición sí si son cuestiones de áreas operativas al 100% sí pero tenemos que hacerlo ya no nos queda de los hospitalarios debe haber ya un orden jerárquico porque nada más es el coordinador los demás son de amigos o de profesionales que son muy profesionales si me consta pero son de amigos ¿no se tiene todavía la propuesta de o estaremos iniciando como yo he manejado yo he manejado la propuesta estoy esperando algunos informes que me va a dar protección civil y otros que le pedía para poderlo ver en la comisión y que si que la comisión de protección civil haciendo trabajar en este punto porque yo vi que ya vienen muchas obras hasta el paquete de obras que vienen para el 2022 pavimento denajes y yo lo sé y son importantes pero que tan importantes son esas tres dependencias para el funcionamiento correcto en un sitio entonces cuando me enseñan las carpetas no veo carpetas de seguridad pública no veo carpetas de protección civil tampoco veo carpetas de esos hospitalarios pedí que se abriera esas carpetas pedí que se abriera el dinero para esas tres dependencias estoy esperando los informes vamos a tener mesa de trabajo la siguiente semana yo les voy a presentar los informes y es donde va la propuesta que se aprueba y vamos a pasarla con el consentimiento del presidente de la sesión de pleno para que sea aprobado y en su caso estas dos instituciones puedan ya estar jerarquizadas y el equipamiento sabemos que viene de las patrullas que es lo que vimos ahorita en la mañana en la comisión de hacienda como las vamos a sacar ya ya las tenemos vistas ya las tenemos todas te hablaba el el director que son 54 patrullas las que vienen si son 54 las que se van a arrendar y es una para la dirección de protección civil por el momento ¿y entonces ahorita cuántas patrullas tenemos? 20 se recibieron 11 patrullas funcionando ahorita ya se se tiene alrededor de 24 25 24 25 más las 54 que vamos a agregar al parque vehicular y al mismo parque vehicular dentro de 15 días o un poquito más 20 días vamos a agregarle una camioneta de protección de ilumbreos y dos motos más eso fue lo que se acordó con el señor presidente municipal que es una guía más central pero pues ya cuando aprobamos los egresos 2022 vienen las jerarquizaciones y promover las pacificaciones de estas dos dependencias que no haya supernumerarios porque la verdad es todo es una ambulancia la verdad no sabes de qué te vas a contagiar cuando eres el paciente no sabes si X no sabes si en un incidente va a explotar un tanque de gas no lo sabes tú llegas y haces tu chamba y yo lo digo con conocimiento de la causa porque yo ya estuve en las 3 de la pandemia y yo pasaba ¿y tienen seguros de vida? eso es lo que ahorita no tenemos y este he estado en reuniones con ING y con otras aseguradoras porque entonces tenemos que aprobarles un seguro completo de vida a las 3 dependencias y digo independientemente del ayuntamiento yo le dije yo lo dije en la comisión de Hacienda tenemos que aprobar el seguro uno de vida y un daño completo a los vehículos porque no es tu culpa que si tú vives en una emergencia vas manejando la emergencia y no pasa cualquier imprudente que llegue y te choque y te haga hasta pagar entonces ¿qué tenemos que hacer? protegerlos pero ya les dije y al resto del ayuntamiento pues protejan no es por lo mínimo o si no pero lo importante son estos los dependientes en ese tema yo creo que nada más los que tienen riesgo en el desempeño en la actividad y ahí vas a recibir la documentación ya la tengo ya tengo el planteamiento ya para poderlo expresar pero que ellos si quieren cubiertos al 100% al 100% entonces agradeciendo pues la participación de todos y cada uno de ustedes la siguiente sesión la dejamos abierta no sé si alguien tiene aparte algún asunto horario que comentar entonces ya terminamos muchas gracias haciéndolas 12.29 terminamos esta sesión de comisión de protección civil y nos tomamos una conferencia